Vídeo de nuevo al canal, pero el día de hoy va a ser un video diferente, va a ser un mini podcast Ojo, 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 ojo Cracks, pero antes de comenzar tienen que dejar 8 mil likes si quieren segunda parte Y en los comentarios dejen que tema les gustaría saber de nosotros, cualquier cosa, pero una pregunta en general No una pregunta directa para cada quien, sino una global Un tema, un tema de debate, aquí en la mesa de, aquí en la mesa de, como le podemos llamar a esta mesa bro No sé, pero pueden poner en los comentarios que algún hombre les gustaría, ¿no? Y ahí ya escogemos el chido Pero es un mini podcast, no va a durar una hora ni nada, pero va a estar divertido, vamos a hablar de cosas a lo menso Y dejen su like, suscríbanse y comenzamos El primer tema que yo tengo, que es un tema que hasta a mí, o sea, yo tengo que, ah, ¿qué va a pasar aquí? No sé qué ¿Qué edad ustedes piensan en tirarse de YouTube? O sea, es un tema que tú dices, es que me pienso retirar a tal edad, o hasta que pase esto O tengo una edad yo de que a esta edad ya no pienso hacer ni un video, o sea Retirarme por completo hasta que cierre la plataforma, o sea, no creo que algún día cierre Por completo a lo mejor subiría un video cada mes, cada dos meses, porque realmente es parte de mi vida O sea, pero retirarme como trabajo principal, yo creo que antes de los 30 O sea, antes de los 30 ya No, o sea, seguiría haciendo videos, pero ya no sería por trabajo, sino, o sea, ahorita también lo hago por diversión La verdad, pero también es mi trabajo Pues sí Pero antes de los 30 yo lo haría solamente por diversión Es que mucha gente como que no considera trabajo esto, ¿verdad? Mucha gente O sea, gente que no sabe en medio de aquí Es que mucha gente todavía no se da cuenta que las redes sociales actualmente, pues, ya muchas personas lo pueden monetizar Y que es monetizar, pues, se pregunta la raza, pues, poder, pues, sacarle provecho, pues, sabes Poner anuncios, alguna marca, algún comercial, etcétera, etcétera En Don Camarón tenemos el mejor lugar Patrocinado por Libro Donato y los Chamos Que lo pueden buscar próximamente, ahorita se encuentra en Argentina Pero en México lo van a poder encontrar pronto Yo digo que igual que Yair, yo estoy un poquito más joven que él, así que me queda mucho más tiempo, yo creo, para dedicarme a... Mucho más tiempo me estás diciendo A ver, hay que, diga la diferencia de edad Yo tengo 22 años Yo tengo 24, pero los acabo de cumplir, digamos, ¿un año y cuántos meses? Un año y siete meses de diferencia ¿Cuándo cumples en abril? En abril, un año y seis meses Entonces, ¿usted cree que es la edad? La edad, lo que indica de tirarte Yo digo que la edad, porque yo creo que a los 30 seguramente ya tenga mi primer hijo, que es muy probable Pues puede ser, depende Yo ya voy a estar enfocado más en otra cosa Yo muy probablemente no vaya a tener hijos No, es que, al menos que la riqueza Al menos que la riqueza o así Porque realmente yo soy de las personas que no se quiere casar Y que es muy así ¿Quién es el tío millonario? ¿El tío soltero millonario? No, el tío soltero millonario O sea, no quiero ser tuqui Pues que tú tienes muchos amigos que no se han casado ni nada Y están en 30 y algo, ¿no? O sea, es que yo, o sea, y esto a lo mejor abre para otra pregunta Yo siento que los matrimonios todos fracasan La mayoría Ahorita yo creo que es porcentaje Sí, ¿eh? Amigos que se casan y ya están divorciados Otros que son novios y siguen a la casa Pero se comprometieron y no llegaron a nada Pero veo muy pocos, a excepción del de mi papá y de tus papás, yo supongo Pero esos son matrimonios de antes Yo digo que es por eso, porque es otra época Sí, claramente Ahorita existen las redes sociales de que, ¿por qué le diste like? Como el meme, ¿no? Que dice, antes le voy a dar una carta a mi futura esposa Espero que la responda No importa el tiempo Y luego en la actualidad La coge menos me saca hace 10 segundos y no me responde ¿En serio? ¿Por qué lo sigues? ¿Por qué lo dejaste de seguir? ¿Por qué le das like? ¿Por qué no le diste like? Porque son cosas muy puñetas Y cortan por eso Que antes no existían y duraban un montón Y ahorita te genera una discusión fuerte La verdad, tú sigues a alguien, yo sigo a alguien, etcétera Y si te genera una discusión Y esa discusión puede terminar en ruptura Lo que dicen es que tienen como que más personas al alcance más rápido Es lo que yo vi en un documental Muchísimo más rápido O sea, que antes era Los conocías en una fiesta Los conocías, era vecino Y ahora es de que Déjame saber mil personas diferentes Y ya les puedes hablar y ya estás hablando Y ya es infiel O sea, ya, sí Pues hablar no es ser infiel No, no, o sea, pero puede ser infiel Las personas hablando Ah, claro Depende de cómo hablen, ¿no? Claro, o sea, una cosa es decirle hola Y ahora, hola, te quiero Hola Pero, pero a ver ¿Por qué te han callado, bro? No, es que estoy escuchando lo que está diciendo Jair No lo quiero interrumpir Bueno, volviendo al tema principal De a qué edad me retiraría yo Yo creo que, no sé Yo me siento todavía como unos 32 años, ¿sabes? Me faltan... Yo creo que como en tres semanas Nos estamos jubilando de YouTube Uy, pero Me voy contento, me voy feliz De todas las experiencias que he tenido Mentira, muchachos No, tengo 30 Tengo 18 No, a la vez Me estoy poniendo un año de más Tengo 27 Pero En cinco años Yo pienso En cinco años Y ya me veo No que sea mi trabajo principal Sino dedicándome a otras cosas Pasando YouTube ya a un segundo plano En el cual Obviamente va a seguir generando algo Pero ya no va a ser A lo que voy a estar trabajando todos los días Yo creo que es un sueño de cada quien Lo vas a hacer 100% por diversión Ahorita 100% por diversión Hermano Entonces Le hablo una marca y dice No, dámela por diversión Es trabajo Porque A diferencia Yo pienso De ustedes dos Yo tenía ya mi ¿Cómo explicarlo? Yo ya tenía Mi plan de vida Claro O sea Yo terminé mi carrera de la universidad Yo me quería dedicar A nutriólogo Yo busqué trabajo de nutriólogo Y estaba ejerciendo la carrera Pero Esto de YouTube salió De la nada O sea Salió totalmente Yo no tenía plan Jamás ser YouTuber Yo quería ser como los grandes Pero jamás Me imaginé estar aquí O sea Yo lo que ya estaba haciendo Era trabajar de mi profesión Pero no era mi plan ¿Sabes? Ser YouTuber Esto salió de la nada Pero te digas que digo Que son historias diferentes De los cuatro O sea Cada uno tiene una razón De que por la que entró ¿No? Tú estabas ya ejerciendo Y luego te fuiste a YouTube Exactamente Porque yo ya tenía Mi trabajo principal Estaba ganando De mi trabajo principal No como ahorita Pero Pues Sabes O sea Yo digo que hay Hay diferencias ¿Tú estudiaste en la universidad? Eh Me faltan dos semestres Por eso Estudiaste Bueno Yo no empecé la universidad Yo ya tenía Seguidores Como para dedicarme a eso Y no me había graduado Desde la secundaria ¿Qué es la facultad? La prepa La prepa ¿Tú no te grabaste la prepa tampoco? No, no Yo terminé Antes de la universidad Yo terminé todo ¿La prepa? Sí Y ahí ya estabas generando Y yo tenía 500 mil seguidores Era tu decisión ¿No? Era una decisión Era mi decisión Porque mi mamá me dijo Tú tienes que estudiar la universidad Una pregunta Perdón Al Para los tres Y ahorita yo Doy mi respuesta ¿A los cuántos suscriptores Se retiraron de la escuela? O tú te retiraste de tu trabajo Que dijiste Ya no quiero trabajar aquí Porque ya tengo estos suscriptores Tú dijiste 500 mil Yo no es que me retiré Yo terminé de mis estudios Pero no empecé la universidad Y ya tenía 500 mil 500 mil ¿Cuál es que 500 mil? 500 mil Ya te quería hacer estudios Claro ¿Y tú? Porque ya generabas Sí Yo seguía trabajando Te comento A la par de Con que empecé De hobby Esto de YouTube Y Digo Acá Diciéndole a la cámara Que ganaba unos 6 mil Pesos Viviendo con mis papás ¿De nutriólogo o de YouTube? De nutriólogo De nutriólogo A la quincena Que pues digo 12 mil Hasta un 15 mil Viviendo con mis papás Recién graduado Recién graduado No tenía que pagar Pues sabes No tenía que pagar renta Simplemente era dinero Para mí Estaba bien Digo Estaba muy muy bien Pero Pero En ese entonces Yo ya llevaba Como que el hobby de YouTube Empecé con Clash Royale Como ustedes también Empezaron O Call of Duty Yair Donato Clash Con Clash Y lo subía de hobby También unas cosas Proyectos de la universidad Pero yo no monetizaba A lo mejor tú En ese entonces Ya monetizabas Con tus 500 mil Video 1 Ya monetizaba Sí Yo tenía que pasar el proceso Y justamente Cuando me llega El de socio de partners Etcétera Etcétera Ha sido aceptado Pues yo mando todo Mando mi pin Mando todo el pedo Que tienes que hacer Para que te llegue Tu primer depósito Me llega mi primer depósito Y yo veo que son 3000 wey Y digo What the fuck Que pedo Pues bueno Un ingreso extra Pero luego Veo que estaban en dólares Wey Uy Eso era lo que no había visto Tu primer depósito Fue de 3000 De 3000 dólares ¿Cuánto sub tenías ahí? What the fuck No sé loco Mi primer depósito fue de 20 dólares No 20 What the fuck O sea mi primer depósito grande El medio fue punto 0 No recuerdo Bueno Estaba retenido Por varios meses Ese dinero Era de varios meses No era de varios meses Es cierto Era de donde El proceso en el que Me daban el partner Y no podía monetizar Se acumuló un chingo Y me llegó de golpe Y de ahí yo me motivé Y dije Bueno Adiós nutrición Pues bueno Son kilos que dan la vida Tú tomas las oportunidades Es una decisión Igual Pues es una decisión Que tomas Al final Vas a un terreno desconocido No estudias para eso Wey Estudias para Hacer otras cosas Pero te la juegas Y así yo pienso Que es la vida A veces tomas decisiones Que son riesgosas Pero te salen muy bien Yo digo que Es casi casi lo mismo ¿No? 500 mil 400 mil Si yo digo que La decisión de antro Fue riesgosa Pero no tanto ¿Por qué? Porque ya tenías Tu carrera Y tenías tu título Y todo Yo por ejemplo Pues más flete No universidad Si esa mierda falla Literalmente no sé Qué hacer después de eso ¿Sabes? O sea era meterte A la universidad Pero más grande Claro porque mi mamá me dijo Tienes que estudiar A la universidad Y yo le dije Dame un año Después que terminé La prepa No sé como le dicen ustedes Dame un año Que si en un año No tengo tantos seguidores Estudio No bueno Si llegas a los seguidores Igual vas a estudiar Dale pues me di un año Y en ese año Conseguí como 300 mil seguidores Y ya cuando Ya pasó ese año Tenía como 450 mil Ya ganaba Como 1200 dólares mensuales Estaba en Venezuela todavía Y mi mamá Vio eso crack 1100 dólares en Venezuela Eras el más millo Y dijo no No estudié Dedícame a los videos Bueno Se cancelan estudiar Pero te fijas Y tenía yo 16 años Son historias muy diferentes O sea tú No entraste a estudiar Porque te dedicaste a acá Tú acabaste Y trabajaste Y te saliste Yo acabé la carrera Y no ejercí Y me fui directo a casa O sea fue diferente Tú sí trabajaste poquito Y te saliste Yo no O sea yo me directamente Y también tenía como 400 mil cuando dije O sea casi casi la misma Porque tú subías videos Mientras estudiabas Pero es que yo Y lo estabas decidiendo ¿Verdad? Antes de graduarte decías ¿Ejerzo o subo videos? No pues estaba diciendo A ver cómo va O sea porque todavía no me iba bien O sea bueno Sí me iba bien Pero no para decir Ya me voy a dejar O sea sexto año Son 7 años de medicina En sexto año Era cuando empecé a subir Pero pues obviamente Yo tenía un poco de paro Por ustedes En primer video Tenía 200 mil visitas O sea obviamente Yo sé que tenía paro Pero todos dicen Pero hay una frase Que me dijo Alfredo Valenzuela Que dijo que Por ejemplo no sé Tal persona tiene un hermano No se supone que el hermano Sea famoso Nunca son famosos Los hermanos así siempre Tienes que tener carisma Retención de público Claro Es lo que yo digo O sea hay muchos ejemplos Que no los voy a decir Obviamente Pero por ser amigo de tal O amigo de tal No te aseguras Tener 50 millones de visitas En un mes Claro Y hay mucha gente Que canales grandes Han mostrado a alguien Para que crezcan Y no surgen Hay que tener su propio estilo Y carisma Y todo Y a veces es imposible Porque uno suele meter A sus amigos a este mundo Porque pues los quiere ayudar Y hay muchos casos Que no les sale Ser youtuber No les sale Hablar No sé Y no pegan Por más que lo intenten Bueno el chiste es que Sexto año me fue Entonces seguí subiendo videos Y hubo como 6 meses Que dejé de subir Porque pues ya tenía Que dedicarme acá Y luego empecé Subida Acuérdate La serie Minecraft Y todo eso Y luego otra vez Volví Y que diga A la madre Empecé a crecer Y luego otra vez Siempre como así Antibajos Y ya cuando me grabé Dije Me está yendo bien Así que Sobres Me la fleté Porque ya llevo dos años aquí Y me está yendo bien Pues yo tuve Mira Hablando de De jugársela Y así Yo tuve Varias cosas Que me pasaron En ese transcurso De surgir Que fue cuando yo ya tenía ahorros No eran tantos ahorros Tenía como Ya tenía mi computadora gamer Y ya había comprado el mouse Y todo ahí El equipo super pro Y dije Sigo en Venezuela Aquí la cosa no mejora Yo estoy mejorando Pero el país no progresa No puedo quedarme aquí Tengo que irme de aquí Decidí irme a Perú Con mi familia Mi papá Mi mamá Mi hermano y yo Y el perro Brown Y yo tenía de ahorros Como Cuatro mil dólares Que estaba bien Pero fue arriesgado Porque luego Nos fuimos a Perú Mi papá no pudo conseguir trabajo Era muy difícil Mi mamá si consiguió Pero ganaba muy poco Y mi hermano también Estaba con los videos Pero ganaba muy poco Yo pagaba el alquiler de la casa La comida Todo Y los cuatro mil Se me acabaron Literalmente en tres meses Se me acabó Se me acabó el dinero Pues el viaje y todo Todo se me acabó el dinero Y nos tuvimos que regresar A Venezuela ¿En serio? Yo me quedé como con 500 dólares Literal O sea hiciste el viaje Y gastaste todo en el viaje Y regresaste todo en el viaje Y regresé Pelando bro En la quiebra Pero esa fue la mejor decisión Porque cuando regresé Fue cuando yo descubrí Free Fire Que me puse a leer los comentarios Un día sentado Free Fire Free Fire Free Fire Y ya Como Free Fire chavales Claro Loco esa no Esta no me la sabía que volviste O sea que yo pensé que te había salido Es que yo vi un video tuve Que te fuiste Que se perdió tu perrito Ajá Esa fue cuando te regresaste Ahí fue cuando fui a Perú No ahí fue cuando fui Luego cuando regresé Esa no sabía que había regresado Y ahí sí Y ahí descubriste Free Que jugamos Te acuerdas cuando jugamos el primer torneo Ajá Que loco me habló Que te escribí por disco Green Puedo subir eso que acaba de pasar Hace cinco años Pero yo tenía como cien mil Doscientos mil seguidores Entonces Free cambió Pues yo también subí Free al principio ¿Y tú? ¿Yo qué? ¿Cuándo decidiste salir de la escuela? Porque tú te saliste a la mitad No pero yo sí me salí muy tarde O sea No pero te saliste a la mitad Decidiste Eh ya me voy a acabar chingues No son diez semestres E hice ocho No o sea me refiero a que tú te saliste sin terminar O sea tú decidiste Eh ya me voy Pues no a la mitad Sino a los tres cuartos No o sea yo no me decía A qué tiempo te saliste Me refiero a que no la terminaste Bueno yo me salí porque Yo llevo un momento En donde mi mamá me veía más flaco Me decía Estabas chupado O sea Estabas flaquísimo Yo salí de la escuela de tres a diez de la noche Porque tenía francés Yo tenía que estudiar un tercer idioma Porque para grabarte Presentaste el TOEFL ¿Cómo se llamaba el TOEFL? Entonces yo iba de cuatro A nueve y media de la escuela Pero pues de lo que me cambiaba De tres a diez Entonces a las diez llegaba Tenía que grabar Como cenaba grababa Daban las doce Me dormía Me despertaba a las nueve y media Editaba el video Porque yo no tenía editor Lo editaba Y luego hacía un directo Porque hacía directo Y video diario Hacía un directo Como de una hora Hacía cuenta que terminaba de editar Ponle que a las doce ¿Qué jugabas en ese entonces? Y luego Hacía directo de una a dos Y media O de una y media a dos y media Y luego de dos y media Pues terminaba el directo Y me cambiaba en chinguiza Y me iba Y no comía No comía Entonces me comía Hasta que salía del receso Como a las ocho Nada más tenía una comida al día Te lo juro por mi vida Y mi mamá dijo Estás flacando Y yo ya estaba muerto Yo ya estaba cada día más muerto Y dije Mamá me tengo que salir Pero yo sí me salí Como ya cuando tenía Como cuatro millones de suscriptores O sea incluso Incluso O sea va a sonar así Pero yo el Corvette El Corvette Me lo llegué a llevar Me lo llegué a llevar A la facultad O sea yo ya tenía O sea cuando yo te conocí Yo te conocí ¿Tú estudiabas todavía? Sí Yo creía que no estudiaba Con razón tenías esa cara de muerto No chequé los videos No chequé los videos Porque si se esforzaba de más Y checa mis directos De hace tres años Que duran 30, 40 minutos Porque me tenía que ir en chinguiza O sea me tenía que ir O sea tú dejaste la universidad Y ya ganabas muchísimo dinero Pues sí O sea yo la verdad Me acuerdo que O sea sin decir así Yo ahí iba con ropa chida Con carros Era cuando llevas los Gucci Que todo era Gucci Acá yo iba Yo se ve que tú estabas O sea no sé si tres y medio Cuatro millones o más Por ahí Pero por ahí Pero es un putazo Ya estabas roncando ahí Pero yo ya no podía Porque era francés Más escuela Pero lo que streameabas Era porque tenías un contrato No Yo streameaba Porque por stream Ganaba dos Tres mil suscriptores Pero con cuatro millones De sub No tenías contrato De stream Sí también Tenía Nimo Pero Te estoy hablando antes Que realmente no sé Cuántos suscriptores Tenía tres Dos millones Setecientos No sé exactamente Pero ya tenía millones Ya tenía millones Y ya después Cuando entra Nimo Yo seguía en la escuela Y estaba con Nimo 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 Y creo que volví a renovar Con Nimo Y yo seguía Es que era Hasta que ya renové El segundo contrato Que crí Ahí fue donde dije Ya o es esto O es la escuela Y le dije a mi papá Hablé con mi mamá Y me dijeron Tú sabes Y no regresé Es que a ver O sea tu papá te dijeron Tú sabes Pero ganando Esa cantidad Que yo me imagino Claro Es que mi papá Era muy Y eso Rápido Tu papá no le sorprendía La cantidad de dinero Que ganaba Sí pero mi papá Es como que ya Decía Termina la carrera Mi papá Es que es mi herencia O sea nosotros No somos ricos Ni mucho menos Y dice La única herencia Que te puedo dejar Es tus estudios Porque él me los pagaba Pero También te pagó La captura ahora Y lo demás Y lo demás No se ayudaba Una cosa Que es parte de la escuela Y creo que a todos Nos pasó algún día No sé Supongo Que la gente se burlaba de ti Sí obvio O sea a mí me llegaban a poner Y nunca lo olvido crack Mis videos en el proyector Ya es que Tenía el proyector Todas las escuelas Los ponían y se reían Cuando Call of Duty Cuando Clash Royale Que tenía Mil Es que en ese tiempo Eran como Y se reían Y se reían Y yo entraba ¿En qué época? En la facultad ¿Cuántos años? ¿Año? Pues tenía como 18 años Sí O sea 5 años Es que antes ¿Qué? Antes los gamers Eran como que Tenía 18 19 años Y yo antes Yo antes de entrar Me sumaba Y estaba mis videos Y entraba Así wey Bien culero wey Y de repente Crack Yo nunca dije nada Y un día llegué en el Corvette Te lo juro Te lo juro Pasaba por Centro de Idiomas Tú sabes dónde es Centro de idiomas Y ahí era la salida De la facultad Y una vez pasé Los que se burlan Se quedaron Pendejos Te lo juro Por mi vida Nunca voy a olvidar Nunca voy a olvidar Esa sensación De pendejos Y nunca más Se burlaron más Pero yo jamás Ronqué O sea yo nunca Presumí cuando Me empezó a ir bien Yo nunca dije Ya tengo un millón Ya tengo dos millones Simplemente como que Se olvidaron de mí Y de repente Me vieron en el Corvette Y dijeron ¿Qué le pasa al chaval? Y sabes cómo se enteraron Que quedaban muchos millones Porque en un directo Se filtró el número El grupo de la facultad Ya es que tiene números En el Whatsapp Se filtraron todos los números Y le empezaron a mandar Mensajes a todos O sea Yair ¿A poco estás con Yair? ¿A poco estás con Yair? Y de repente ¿Quién es Yair? ¿Quién es Yair? Y se enteraron que Pues ya era famoso Y ya se compre O sea yo nunca voy a olvidar Te lo juro Que fue la mejor sensación Es callar la boca A la gente Con acciones O sea así Y ahora te la han chupado Ahora te la quedan chupada Y después Te lo juro Y después A gente que se burlaba Te lo juro Y no sé cómo se llamaba El vato Que sea la verga Me envió un mensaje Hola crack Puedo grabar contigo un video Te lo juro crack En visto a lo de Que a la verga Qué bueno Pero a ti te pasó Algo similar Es que nomás quiero decir Que antes como que Ser gamer Era como que Te tenías que escondernos Para ser gamer Ahora todo el mundo Quiere ser youtuber Lo que te quiero decir Que antes era como que No 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 mames este pendejo Pasa con todo Pasa con todo Cuando ya Ya surge Cuando ya empieza a dar dinero Como por ejemplo Nosotros Ah no Fuéramos invertidos en bitcoin ¿Verdad? Así Porque en ese entonces El bitcoin Ganía uno Y nadie lo pegaba La gente dice Hubiera sido youtuber Hace cinco años Porque es muy complicado Claro Eso Pasa con todo Con las inversiones Con los partidos de fútbol Que decimos ¿Quién hubiera apostado Un millón de pesos A vos? Así Lo mismo pasa Y esto Literalmente De este trabajo Fue una apuesta O sea Yo subí Te lo juro Bueno 900 No como 700 videos Con menos de 100 visitas Yo me tardé Tres, cuatro años En crecer Desde el 2014 Hasta el 2018 Más como se grababa Escondida ¿No? Porque daba pena 2014 hasta el 2018 Cuatro años De subir casi video diario Con menos de 100 visitas Te lo juro Subí como 800 Yo te divertía ¿No? Ah yo lo hacía Súper divertido Pero imagínate Subir Ustedes harían Subirían 800 videos Trabajar diariamente Para ganar Te lo juro 20 pesos al mes ¿Lo harían? Y estudiando O bueno ¿Lo harían gente? Porque ustedes Supongo que pasaron por eso Bueno Antonio Creo que no pasó por eso Antonio estudió un video Un video de gran maestro 15 millones Ah pues yo tampoco Pasé por eso Pero tú sí pasaste por eso O sea Sí la sufriste Sí o sea Tampoco hay que dar O sea Desmeritar el trabajo No claro que no 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 estoy desmeritando No pero es que Cada quien la tiene más difícil O alguien la tiene más fácil Simplemente es la pica Él entró justo en Free Fire Y yo entré con Call of Duty Ghost El pincho gomán muerto Claro Yo me acuerdo Yo me acuerdo que Bueno La neta El tema del bullying Yo no pude roncarle a mis amigos Bueno A mis amigos Nada Amigos Porque yo me fui del país ¿Sabes? Pero ahorita Le roncaste saliendo del país Si me hubiera quedado en Venezuela Uh Pero no O sea Igual no era mi intención Porque yo nunca Nunca Pensé Nada Quiero ser famoso Para demostrar Y para comprar Esto y esto No 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 Al contrario Yo Cuando iba al colegio Si se burlaban Mis amigos Me acuerdo Primero porque era muy flaco Yo Si les enseño una foto De como estaba Pero literalmente Se me ven Los huesos se me ven Y muy alto Y muy alto Era Lenderman Me decían puro hueso A mi también Por el de Billy Mann Pero yo tengo una duda Peter Languila ¿Quién era más? A mí también A mí nunca me dijeron así Es que tú y yo Éramos muy flacos Bueno Yo también Estás muy flaco Pero entonces Eras demasiado flaco Y alto también Entonces Como era lo único Mi canal Mi canal se llamaba Los hermanos gamers Porque era cuando yo grababa Con mi hermano Y pues usaban la broma De los hermanos gays Los hermanos gays Y yo Yo soy muy tímido Y cuando me decían cosas O me hablaban O sea Tú me puedes hablar Para hablarme bien Y yo me ponía rojo Entonces me decían Hola Donato Rojo Imagínate cuando me hacían bullying El 100 Me ponía rojo Que literalmente Me sentía caliente Y cuando trataba De no ponerme rojo Me decían Estás rojo Y me ponía más rojo Toda vida Tomate Dios mío Lo que pasa es que La cosa fue así Sí tomate Me decían todo No fue tanto De que me ponían En un reproductor Y se reían de mí No tanto así Pero sí me fastidiaban Todo el tiempo Más porque era nuevo Porque yo me cambié De colegio Me cambié de colegio Y me fui a otro Y llegué como el nuevo En una sección Donde estaban los mismos Desde hace 15 años Y llegué yo loco Y me daban así En la oreja bien duro Me lanzaban papeles Y yo Bullying Eran escuelas públicas Yo también sufrí bullying En la secundaria A mí me decían El cabezón Y me aventaban pelotas De educación física En la cabeza ¿Dónde conociste a Barry? Mientras yo escribía así En la cabeza Así wey Y yo me hago que en tercero Conocí a Barry Y no te escondes la mochila En tercero de secundaria Yo conocí a Barry Tu novia Y ella era Pues no era tan amiga mía Pero era como que A veces le decía Que ya déjenlo Porque me agarraban De bajada Y José nunca me defendió Nunca me dijiste Siempre hice lo mismo Pero nunca me dijiste Se culió Nunca me dijiste Se culió Y ahí también era muy tímido No le contaba a mí Le contaba a mi mamá ¿Sabes? Yo nunca supe eso Hasta que después me dijía Nunca me defendiste Y yo pues ¿de qué te defendiste? Pero imagínate estar escribiendo Porque la educación El maestro de educación física Decía Tengo una junta Hagan estas mamadas Y ahorita vengo Y les reviso Ah bye Estaba así Y lo agarraba en un balón Pero es que obviamente Les tienes coraje O sea no les puedes decir Ah no, no pasa nada Porque desde chiquito sufrías Una vez Lo peor que me pasó Es que yo traía collarín ¿Sabes qué es un collarín? Y no podía mover el cuello Y era El convivio de final Del año Era el primer Va un vato Y se barra O sea como fútbol Yo estaba parado Va por atrás Y me pegué así Y con collarín ¿Qué pedo loco? Con collarín Yo empecé a llorar Llorar Imagínate El golpe de aquí Más el collarín Sin poder mover el cuello Verga Ese creo que fue peor Que el cabezazo Que me dieron Y nunca me prendió Yo nunca dije Pero tú Vuela verga Y se barre Como si fuera futbolista Y yo me pego así Con la cabeza Y con collarín Y todo así Imagínate loco Imagínate No el bullying No hagan bullying Si alguien de aquí Hace bullying Yo creo que aparte Eso ya pasó Bueno no sé Pero yo creo que El bullying No está peor Está peor Pero es que ahora Mucho es bullying Por mensaje Eso sí Y por memes Pero es que La gente que si hace bullying En la escuela Es que te marca Pues mira como ya Ahí se acuerda de todo Tú te acuerdas Tú no nos acordamos A mí una vez Me bajaron los pantalones Así con todo y Chomwe En la primaria Con el Sin box O sea con box O sea me bajaron los pantalones Y los boxers no Pero también pasó eso Pero me lo bajó Y luego yo lo reporté Lo suspendieron Y luego me estaba esperando En la salida Para verguearme A mí me quedan verguear En la secundaria Porque siempre Y por ser Por ser nerd Porque la gente No sabe loco Que yo sacaba 99 y 100 De promedio Era el primer lugar De generación Hasta en la facultad Lo fui No el primer lugar Pero como el cuarto Con 97 puntos y tanto Era muy inteligente La gente no sabe Que era nerd Bueno lo sigo siendo No sé si estoy en la escuela Pero siempre me agarraban De bajada Porque Yo en la primaria Era inteligente En la secu Y la prepa Era más huevón Pero si sabía Y pues en la facu La pasé toda Sin deprobar nada Y cuando ya subía ¿Y cuando ya subías videos Y estudiabas Bajaste las calificaciones? Un poco Pero jamás reprobé Yo sí Yo una vez reprobé una Y yo subía videos Y yo estaba cagado El día que las entregaron La reprobé por un punto A una de pasar Mi papá Cuando las leyó Las leyó En una plaza Al frente De un montón de gente Ahí las leyó Y yo pensé Que me iba a pegar Loco Y dije Me van a matar Aquí a pal Mi papá dijo Uy aquí Fallaste por un punto No pasa nada papi El próximo mes Lo hace mejor Y yo El más duro Respire loco Porque él sabía Y hacía videos Claro Él sabía Que yo me la pasaba Todo el día Trabajando ahí Y a mí me pasaba Casi igual que lo tuyo No tanto al nivel tuyo Porque lo tuyo Yo siento que es un exceso Descansar tan poquito Y hacer todo eso El problema mío Era que La computadora Igual que la tuya Tardaba demasiado El internet tardaba Ocho horas En subir un video Y la computadora Doce horas En renderizarlo Y tenía que quedar bien Yo editaba Sin ver Yo me guiaba Por el audio El audio El audio Yo hacía los cortes Solo con el audio Yo no veía nada Todo todavía pixelado Y Ala Es el nivel Si ya mis últimos La vista previa O sea para que la gente Sepa No a mí tampoco Era con audio Que yo me guiaba Si era con audio Si yo tuve un Intel Core i2 Duo Bro No yo tenía el Intel HD Graphics Bro Que literalmente No pero esa es la tarjeta gráfica Pero no no Entonces el Dual No era menos que el Dual Lo que estaba antes del Dual El mío se te daba como 8 horas La laptop roja Y yo si te acuerdas Una mía Si loco Era increíble Y a veces se crasheaba Y decía Dios mío Un día más 7 horas faltaba una Y otra vez Ya va ya va ya va Yo lo dejaba mientras dormía Despertaba y decía 75 Pero ahí se quedó trabado Y dije No Con Vegas Yo me compré una capturadora Bueno Mi papá me completó La capturadora La conecto a la laptop Y no funcionaba Porque estaba todo Lajeado No te pasó eso O sea No jalaba la capturadora Ocupa O sea Requerimientos del sistema Y la mía estaba una mierda Pero pues poco a poco Vas avanzando Pues obviamente Ahí tenías que ir O sea bueno También antes no había tanta De que Ay Trajeta gráfica Y laptop Igual antes no había 4 casas Lo máximo era 1080 Pero ya No 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 Pero es que Ni en 480 No Pero Yo renderizaba En 720 Lo más mínimo De 720 Literalmente No era 720 720 Y si te vayas al canal De Willyrex Lo pones en 240 Y se veía mejor Que mi video en 720 Pero aparte El internet El internet también Se trataba en subir las cosas Yo subía los videos A las 1 de la mañana De 1 Hasta que me levantaba Y a veces no llegaba al 100% De 1 hasta las 9 10 de la mañana Hay un dato que me platicó Héctor Hino Que es de que subían los videos En la noche Porque no había tanta interferencia De que tenían que subirlos En la noche O hacer directos Cuando fueron sus primeras Plataformas Bueno El loco ese Trimeaba en Venezuela No sé cómo lo hizo Yo creo que Yo le hice un préstamo A Héctor Hino Porque a mí me iba muy bien Y ellos estaban empezando Y yo le hice un préstamo De 200 dólares Porque él vio un aparato De mercado libre Que según hacía Que el internet en Venezuela Iba a ser más rápido Yo le presté los 200 Y él lo usó Y me acuerdo que streameó Y ahí como pudo Le sacó dinero A las plataformas En ese entonces Y me pagó Me acuerdo los 200 Pero sí O sea Él sí se la jugó demasiado Me acuerdo con los directos Pero pues cada quien Ha pasado por cosas Cada quien tiene su historia Es que hay demasiadas cosas Que contar Pero cracks Como vieron O sea empezamos con Cuando te retiras Y terminamos con La historia de cómo empezaste ¿No? Pero cracks Como ven Está interesante los temas Si quieren saber algo más De los cuatro Pero una pregunta en general Déjenlo en los comentarios Recuerden 8000 Like si les gustó este podcast Si quieren segunda parte Así que cracks Gracias por haber estado aquí Está muy interesante Esperemos a ver Segunda parte Yo me quedé con ganas De contar mi historia Es que hay muchas O sea Sé que conocen varias cosas De nosotros por los videos Y así Pero hay muchas cosas Que ni yo sabía de un acto Y que supongo que no saben De nosotros De cómo empezamos Eso a mí me rompió en el corazón Historias de amor Hay muchas cosas Historias de conquistas Hay de muchas cosas Así que cracks Dejen su like Si quieren saber De nuestro Saben Una chida De nuestros Rompimientos amorosos Es que hay mucho Pero antes de terminar No olviden Que este video Fue patrocinado Por Donato Y los chamos Ya lo pueden encontrar En toda la libreta Si les voy a dejar El link en la descripción Si eres de Argentina Lo pides directo Te llega Si eres de México También puedes Pero aceptar en llegar más Si está un poquito más caro Por el envío Pero si se aguantan A febrero Lo van a conseguir A $200 Pero si alguien Lo quiere ver ya Porque está muy bueno Pues lo pueden pedir Así que cracks Link en la descripción 8000 likes Así que Nos vemos Chao ¿Cuál nos vemos? Compre Donatilo Chao